Bueno, ya nos encontramos en el Aeropuerto Internacional del Alto para despedir a nuestros jugadores de la Banda Roja rumbo a Paraguay para su segundo partido de con el Bolívar. Nelson, ahí el hockey correspondiente, ahí está Nelson David Cabrera Valls, está Marcos Emanuel Ovejero, está Margen Umba, Marcos presente, éxitos le decimos y todo lo mejor para nuestros jugadores. Estamos ahí con los colegas en vivo. Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya ha pasado mediodía, con toda la ilusión para partir vuelo rumbo a Paraguay. ¿Qué tal, Blay? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? El abrazo para todos ustedes. Efectivamente, ¿no? Estamos ya a la espera de lo que va a ser la salida del equipo hacia Paraguay, un partido sin duda alguna difícil de lo que va a ser este encuentro, hay que remarcar además que el equipo de Olimpia del Paraguay tiene también un plantel muy competitivo, lo que va a significar un encuentro muy atractivo el que vamos a tener en el marco de la Copa Libertadores, Juanes, Blay? ¿Te parece si vamos a exteriores? Más jugadores van llegando, a ver si podemos monitorear posterior para ver si tenemos la respectiva, respectivo audio, y bueno, de a poco los tres primeros que van llegando a esta, a este lugar. Efectivamente, Nelson Cabrera, Marquen Numbá, Kevin Romay, Marcos Emmanuel Vejero, son los cuatro jugadores que ya se encuentran acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto, el plantel del Olimpia del Paraguay, siendo alguna uno de los rivales también más complicados, el buen debut del conjunto de Guafredi ha sido muy auspicioso en el marco de lo que significa este compromiso por la Copa Libertadores, ¿no? La victoria de dos a cero en condición de local, me ha dado también otro matiz a lo que significa la participación del equipo de Guafredi en competencias internacionales, y eso le permite al cuadro millonario ahora mismo ser uno de los principales equipos que vayan a animar el Copa Libertadores. de América que va a enfrentar este día miércoles, prensa, al Olimpia de Paraguay. Bienvenido, buenas tardes, tengo a todos ustedes, y en este su live, en este comentario, ¿qué le dicen a los jugadores? Le dirían, ahí están dando lectura a cada uno de los mensajes de texto, van llegando más jugadores, Juan José López, ahí podemos observar a Juan Carlos Arce. Efectivamente, Juan Carlos Arce, Demir Rodríguez, en la espalda, dos jugadores más que han llegado, con ellos ya tenemos a seis jugadores de la equipa de la Banda Roja, recordemos que por normativa Comebol está prohibido justamente el tema de las notas previo este compromiso, ahí lo tenemos entonces, son los dos nuevos jugadores que están arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto, para lo que va a ser este compromiso, ahí está Juan Carlos Arce, uno de los también artífices de lo que es este compromiso, de lo que fue la victoria contra el conjunto del Internacional de Puerto Alegre, y el encuentro ante el Olimpia del Paraguay. Señoras y señores, el abrazo para toda la gente que se va sumando, el abrazo también para nuestros amigos Calle Saire, Leonel, vamos a Paul West Ready, campeón, dice el abrazo para Franco Choquehuanca, para todos los hinchas que ahora mismo están enganchadas en lo que significa esta señal. Wilder, Olimachi, Apasa, Always Ready, campeón de la Libertadores, nos escribe un abrazo para él, un abrazo para Juca Carlos, acaban llegando más jugadores, muchísimas gracias, está llegando ahora John Jairo Mosquera, Van Der Gheira, llega Javier Sanguinetti, y por supuesto esto genera también mucho movimiento acá en el aeropuerto de la Ciudad del Alto, está Robert Hernández, parte fundamental de lo que significa el cuadro de Always Ready, ahí está John Jairo Mosquera, también importante en lo que ha sido el compromiso, Van Der Gheira, el jugador que también ha sido fundamental en la victoria, Javier Sanguinetti, también hay presente, por supuesto, con nosotros el acompañamiento respectivo para todos los integrantes del cuadro millonario rumbo a lo que significa el país del Paraguay para el compromiso contra el conjunto del Olimpia del Paraguay. Hay que remarcar que el encuentro se lo tiene ya estipulado con todo lo que significa la logística para este compromiso, el partido se va a jugar el día miércoles 28 de abril a las 10 de la noche, a esa hora está pactada la hora del compromiso para lo que va a ser este encuentro, vamos a acompañar un poco más a los jugadores que están allá llegando, llegan cada uno con su propio transporte, me da la impresión, porque han llegado primero cuatro, luego dos, ahora un grupo nutrido de cuatro. Saludamos también a los fanáticos, saludamos a todos los fanáticos, ahí están, el saludo para todos ustedes, mis amigos, el abrazo para toda la gente que nos está sintonizando, Ademita, el mejor equipo de Bolivia, dice un abrazo para Ademita, el abrazo también para Edwin Yamir Mamani, Arnaldo Alonso, que también nos está observando, el abrazo para todos ellos, esta jornada especial haciendo el acompañamiento al conjunto de World Ready, recordemos que en primera instancia llegaba Marcos Manuel Lujero y el conjunto de Edwin. El partido de la noche, 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 compartido en el mismo horario con el Paraguayo, así que a la noche también va a ser el servicio en territorio paraguayo, un partido de la noche. Acordemos que en la última instancia hemos encontrado un equipo también bien plantado para el equipo de la banda roja, por el técnico Omar Azal, que por el momento, por el momento no lo hemos visto todavía acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Volvemos a remarcar que los jugadores que acaban de llegar ya en la Ciudad del Alto, de los más resaltantes, por supuesto, que fueron parte del onceano titular, Juan Carlos, el equipo Arce, el equipo Arce, también parte fundamental, estaba parte de Lleida, que fue un grupo de jugadores también bastante. ¿No se escucha? Gracias. 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 Vamos a señalar que uno es que ha jugado su partido en el partido de la Comunidad de Los Ángeles. El último compromiso de la Banda Roja, un partido que muchos han presentado también por ser muy importante, el punto del empate a salvo. Son el centro de la Banda Roja, el último partido de la Comunidad de Los Ángeles. Poder sacar unidades. Y que hay un partido de la Banda Roja, un partido que muchos han presentado también por ser muy importante, que el cuadro de la Banda Roja pueda ser un punto en el partido de la Comunidad de Los Ángeles. Lo peor de los objetivos no solamente es buscar el campeonato, sino también buscar una gran participación en el partido de la Comunidad de Los Ángeles. Por el momento no ha llegado nadie más, nosotros estamos en vivo acá en la actualidad de la Comunidad de Los Ángeles. Con el de la Cota, con el de la Cota, también esta salida que se va a realizar en el de la Cota de Los Ángeles a Paraguay. Se va a jugar contra la provincia de Paraguay y nosotros estamos acompañando... El lado de la Cota, se está cambiando. ...con todo lo que se implica, 12 minutos, 17 minutos, el horario, estamos en la noche para publicar el encuentro contra el cuadro de Olímpia de Los Ángeles. Perfecto, ahí estamos entonces, muchísimas gracias. Nosotros estamos, por supuesto, a través de la página oficial del cuadro millonario, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Mis amigos, no se olviden, el partido 10 de la noche, 10 de la noche a la hora del encuentro contra el Olímpia de Paraguay. Transmisión, por supuesto, de Guajarán y TV, estaremos presentes, acompañando al equipo de la Banda Roja en esta salida que tiene el conjunto millonario ante el cuadro de Olímpia de Paraguay. Hay que remarcar que de los cuadros que ya han llegado acá en el aeropuerto de los Ángeles, más o menos calculamos unos 10, muchos jugadores que están a carga en el aeropuerto. Bueno, ellos llegan con mucho tiempo de anticipación para lo que va a significar esta salida. Así que seguimos aguantando todavía lo que va a significar la salida de ambos representativos. El abrazo para toda la gente que nos está también acompañando, para todos los fanáticos que están en compañía de Olgo Red y TV. Nosotros estamos pendientes de lo que va a significar la salida del cuadro de Olgo Red. Y volvemos a señalar, de los primeros que llegaron acá al aeropuerto, Marco Numbá, uno también de los jugadores que es importante en la saga central y también de todos los que nos están pidiendo. Marco William Torres, ese barbijo, lo quiero, ¿dónde te lo compraste? Un abrazo para Marco. El abrazo para Daniel Valdés, para Severo Canallata, también el saludo. Para Calle Zaire, Leonel, suerte, les deseo mucha suerte. Vamos, equipo alteño, vamos, saludos desde Sao Paulo, el abrazo para ellos. Recordemos que por normativa Conebol, ahora mismo no se puede tener una comunicación directa con los jugadores. Cuánto no quisieran ellos compartir con todos los hinchas, hablar de lo que significa este viaje, de la previa, de lo que va a ser este compromiso. Sin embargo, por esta normativa Conebol no pueden emitir declaraciones. Y eso, por supuesto, nosotros lo vamos a respetar de igual manera, porque la Conebol ahora mismo está muy estricta en lo que significa las salidas de los viajes, el corredor sanitario, por ejemplo. Todo eso lo tiene que controlar muy bien la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es por tal motivo que nosotros no podemos tener un acceso directo con los jugadores. Es más, en la salida que se realizaba el año pasado rumbo a Bogotá, para lo que era el compromiso contra el cuadro de millonarios por la Copa Sudamericana, el equipo de Orwell Ready tuvo la posibilidad de poder estar con la hinchada, de poder estar con toda la gente de la banda roja. Así que nosotros vamos a estar, cuando se pueda, por supuesto, hablando con todos los jugadores del conjunto millonario. El equipo de Orwell Ready jugó el fin de semana, jugó el día sábado contra el equipo de Oriente Petrolero. El equipo de Olimpia presentó un equipo mixto en un arranque y después fueron ingresando también jugadores de gran valía en el cuadro millonario, aunque los jugadores que iniciaron el compromiso tienen mucho nivel. Es por eso que muchos medios han destacado también el gran juego que se vio en Santa Cruz ante el equipo de Oriente Petrolero. ¿Cómo está el cuadro de Olimpia del Paraguay? ¿Cómo está el conjunto paraguayo? El cuadro de Olimpia jugó contra el Guaraní, otro club también representativo del fútbol del Paraguay. Ganó 2 a 1 el equipo de Olimpia del Paraguay. 2 a 1 con el siguiente onceno. Estaba en el pórtico Oliveira, Benítez, Polenta, Alcaraz, Torres, Silva, Ortiz, Quintana, Sosa, Ricalde y González. Ese fue el equipo que presentaba el Olimpia del Paraguay, que por supuesto estuvo en condición de local y consiguió esa victoria 2 a 1 frente al cuadro de Guaraní. El técnico del cuadro de Olimpia, Sergio Ortemán, por supuesto, para lo que va a ser el compromiso también. Y bueno, nosotros lo estamos siguiendo también muy de cerca al equipo de Olimpia del Paraguay, porque es importante el tener también todos los detalles y datos de este encuentro que se ha jugado en el territorio paraguayo este fin de semana. El mismo día que estaba jugando el conjunto millonario. Saludamos a todos los fanáticos, a toda la gente que está también acompañando. Los invitamos también a mandar los pronósticos. Estamos esperando la presencia de más jugadores de la banda roja. Enseguida llegan más jugadores del millonario y vamos a estar también acompañando aquí a los jugadores, enviando todas las vibras positivas que nos envían también los hinchas a través de las redes. Wilder Limacha pasa, Always Ready 1, Olimpia 0, dice muchas gracias. Los invitamos a todos a mandar también sus pronósticos. Juan Quispe, vamos con todo a Paraguay, vamos a ganar el partido. Nos dice un abrazo para Juan Quispe, el abrazo también para Erick Fernández, Rodrigo Sosa. El saludo para Felipe Arancibia, un saludo a Santiago Arce. Es un gran jugador, lo vi contra Oriente. Sí, tiene gran nivel Santiago Arce. Nos animamos a decir que es el futuro de la defensa de la selección boliviana. Realmente gran nivel el de Santiago Arce. Marcos William Torres, con la mente ganadora, vamos a ganar en Paraguay. Dice muchas gracias. El abrazo para Edi Sanga, Maita Edi. A Luis Calle Sánchez, vamos Always Ready campeón. El abrazo para Natalio Huanca, vamos millonario. Para Álvaro Machaca Parizaca. Cuando juega, nos dice el día miércoles. Este miércoles a las 10 de la noche, transmisión de Always Ready TV y FM Always Ready con el relato partidario de la banda roja. Nieves Antezana, suerte, nos escribe un abrazo. Gabriel Alarcón Barreto, Always Ready 7, Olimpia 6, nos dice un abrazo para Gabriel Alarcón. Bueno, sería un resultado realmente histórico en la Copa Libertadores. Luis Calle Sánchez, el alto de pie, nunca de rodillas. Muchas gracias, Luis Calle Sánchez. El abrazo también para ti. Para Gabriel Ramos Roncal, estará convocado Franklin Mascocchi. Bueno, si quieres saberlo, si quieres verlo, quédate todavía en sintonía de Always Ready TV. Estamos acompañando. Ya los vimos ingresar a Juan Carlos Arce. Está Marcos Ovejero, John Jairo Mosquera, Kevin Romay, también convocado para este compromiso. Ha arribado acá al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Al igual que Nelson Cabrera, jugadores también importantes. Robert Hernández, Van der Vieira, todos ellos ya están acá en el aeropuerto. El abrazo para Gris Quiroga. Vamos, Always, si ustedes pueden y que Dios los cuide. Muchas gracias. El abrazo para Susi Torres. Vamos, millonario. Always Ready 2, Olimpia 1. Gris Quiroga, la mamá de Joel Aliaga. Un abrazo para Gris, para toda la familia. Y también para toda la gente que nos está siguiendo. Alan Cantuta, Luque. Saludos desde mi colegio. Un abrazo para Alan Cantuta también. Parte ya del staff de Always Ready TV. El sabroso para Samuel Llana Calcina. Para Alan Cantuta. Estamos siguiendo a la banda. Dice, muchas gracias. Estamos presentes, Vlad. Y nosotros acompañando al conjunto millonario en esta salida que tiene rumbo a Paraguay, Vlad. Ya estamos en vivo desde el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto. Ya pasó la media jornada. Un abrazo para cada uno de ustedes que se ponen en sintonía para ver y para hacer la despedida correspondiente a todo el plantel que se va rumbo a Asunción de, bueno, rumbo a Paraguay para enfrentar al cuadro de Olimpia. Ahora, deja tu comentario. ¿Qué le dices a los jugadores? Varios de ellos están en línea, en sintonía. Esperando ese apoyo incondicional que siempre brinda todo el hincha de la banda roja. Deja tu like, deja tu encanta a cada uno de los jugadores, a cada uno de estos gladiadores. A ver, allá se aproxima uno. ¿Quién es? Vamos a recibirle. Vamos a darle like. Vamos a darle el me encanta. Pedro Galindo. Pedro, sin duda alguna, grandes alegrías que nos dio Pedro. Pedro, el ok correspondiente. Éxitos le decimos. Rumba Paraguay para el partido, el segundo partido. Acá se viene el capitán, ¿eh? Se viene el capitán. Está Samuel Galindo ingresando en este momento, mandando todas las energías positivas. Ahí está Samuel Galindo. El abrazo para él, para todos los fanáticos de la banda roja. Ahí está Samuel Galindo. Ya llegaron los hermanos Galindo y Chuel. Efectivamente, no, Vladimir. Y mira, ahí está Samuel Galindo, capitán de Always Ready, que ha hecho un muy buen desempeño. Si bien ha entrado el segundo tiempo, lo están viendo ustedes, ya también con parte de los colegas, en el partido que se ha jugado con el Inter de Porto Alegre, acá en el estadio Hernando Siles. Ahí estaba Samuel Galindo, lo estábamos viendo. Bueno, recordamos que no se puede conversar con los medios de comunicación por norma con Mebol. El saludo simplemente de los colegas. Ahí le están pidiendo al capitán. Ahí le están pidiendo a Samuel Galindo. De muy buen andamia, de muy buen partido. Acá cuando entró en la etapa complementaria. Ahí estaba el saludo también para los colegas. Va a ser importante también el momento de la marca y el medio de campo, Jota, Samuel. Sí, 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 sin duda alguna. Es más, los números lo están también avalando a Samuel Galindo, lo que significa el medio sector del campo de juego, ¿no? No se hubiese gustado. Hay mucha gente que está encantada con los jugadores, que quiere hablar con ellos, que quiere escuchar sus voces, pero también tenemos que ser conscientes de lo que significan las normativas de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esto no por ser un gusto de la Conmebol, sino porque necesitamos tener esa seguridad en lo que significa el corredor sanitario, ¿no? Ese corredor que tanto ha luchado el fútbol boliviano para que se pueda dar las salidas de los equipos de nuestro país y también puedan llegar los diferentes representativos. Es por eso que no se puede tener un acceso directo con los jugadores. No se puede hacer una nota con ellos, por ejemplo, por normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El saludo para Fran Choque. Gana 0 a 3, dice Olga Reddy. Muchas gracias. El abrazo para ti, mi hermano. El abrazo para toda la gente que nos está acompañando. También para Johnny Mita. Ganamos 2 a 1. Muchas gracias. Enseguida vamos a ir con el probable equipo que va a parar el Turco Azal allá en Paraguay. Recordemos que el último encuentro de la Banda Roja en condición local fue contra el conjunto del Inter, con una victoria de 2 a 0. Vamos a salir en este momento ahí. Muchos fanáticos que están en este momento ingresando. Bueno, hay mucha gente también que está en el exterior. Les vamos a pedir unos saludos nada más, porque no podemos tener un acceso directo. Eso lo vamos a respetar y lo vamos también nosotros a ponderar en lo que significa la salida del millonario. Aquí está Carlos Lampe. Prende la garantía. Ahí el saludo para los fanáticos. También ahí está el menor Saucedo. El menor Saucedo, por supuesto, con todos los jugadores de la Banda Roja. Ahí está Harold Cummings también, rumbo a lo que significa Paraguay. Y bueno, nosotros hubiésemos querido, encantados, poder hablar con ellos, pero no lo podemos hacer por normativa con Nebol. Les mandamos todas las energías positivas, por supuesto. Todo lo mejor para los jugadores. Hay muchas hinchas. Ahí está el Menona. Harold Cummings también, que está también arribando a lo que significa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Y nosotros encantados de la vida de poder también llevarles a ustedes estas imágenes. Y vamos también a manifestar lo que ustedes nos dicen, para los jugadores de la Banda Roja. El saludo para Álvaro Condori. Está convocado Marco Numbas. Sí, señor. Fue de los primeros en llegar. Marco Numbas fue de los primeros en llegar. Tiene que jugar árabe. Bueno, enseguida vamos a ir con Christian Árabe, también para lo que va a significar la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Ahí los vemos. A varios de los jugadores. Ya se encuentran ellos, algunos, descansando también, mentalizados en lo que va a ser el compromiso. Ahí está Carlos Andolampe. El Menona Saucedo. Es muy importante lo que va a significar también este compromiso y Harold Cummings. Son los tres últimos jugadores que acaban de llegar y que enseguida seguro se van a reunir junto al grupo del Millonario para también emprender vuelo rumbo a Paraguay. Todo lo que se ha preparado para esta salida también es importante. Volvemos a remarcar. Quisiéramos tener nosotros el acceso directo con los jugadores. No lo podemos hacer por normativa con Edol, pero Joel, la gente puede escribir y podemos también manifestar el saludo de todos los hinchas que ahora mismo están pendientes de esta transmisión. No, sí, efectivamente, transmitir las buenas vibras al equipo. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, nos vamos a mover nosotros un poquito acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. Vamos a hacer la cobertura y esperando también la llegada de los demás jugadores que de a poquito se van a ir sumando. Parece que ya van a llegar más jugadores de la banda. Directo a Paraguay, miércoles 10 de la noche. Recordamos el horario para todas las personas que nos están siguiendo. Un poco habitual tal vez el horario. Pero termina medianoche más o menos en Bolivia el partido. Pero bueno, hay que esperar también todo por la nueva organización, los nuevos horarios que se han manejado. Recordemos, en ningún escenario en Sudamérica hay la presencia de gente en las gradas. En ningún escenario va a haber la presencia de los hinchas apoyando. Pero bueno, va a estar alentando. Ahí de fondo ya, ya lo podemos ver, sí. Está el bus de Always Ready, el bus de la banda roja. El bus del actual campeón boliviano que de poquito va a venir acá. Nosotros vamos a acercarnos un poco. Obviamente respetando la distancia necesaria. Ahora sí, gracias. Se acerca el Always Ready. Bueno, descendieron un poco más allá. Me parece que van a entrar por la otra puerta. Me parece que van a ir por la puerta del costado. Pero esperamos todavía. Y bueno, para toda la gente que nos está siguiendo, 12 horas con 30 minutos en todo el territorio boliviano. Ahí desciende de a poco en el lindo y coqueto bus que tiene el Club Always Ready. Club de la banda roja. Ahí está, desciende parte de la dirigencia. Ahí está. Ahí está, mis amigos. Está llegando entonces la delegación que va a partir. El profesor Pablo Godoy. El saludo, por supuesto, para los fanáticos de Always Ready. Muchas gracias. Le enviamos toda la fuerza del mundo. Con Miki, con los doctores Kocziner, toda la fuerza del mundo. Ahí está José Mamani. El abrazo, toda la fuerza del mundo. Todo el cuerpo médico también, de igual manera. El saludo para toda la gente que está enganchada a la señal. Nosotros estamos en la salida. Aquí está el profe del Turco Asad. Que también le enviamos toda la energía del mundo por parte del Global Ready TV. Ahí está el profesor. Muchas gracias. Ahí también le mandamos toda la energía del mundo. Recordemos que por normativa con Nebol no podemos tener una nota directa con los jugadores y cuerpo técnico. Ahí está Don Fernando. También le mandamos toda la fuerza. El abrazo para todos ellos, mis amigos. Y la gente que se suma, por supuesto. Cristian Machado también. Un abrazo fuerte. También para todos los integrantes de la delegación. Junto a Oliver también que parte rumbo a Paraguay. Muchas gracias. Ahí está Oliver y los saludos. Ahí están todos los integrantes de lo que significa el bus. Los que están descendiendo del bus en este momento. Y bueno, mis amigos. De esta manera está saliendo el cuadro de el barrer. Y ya vimos a varios de los jugadores que fueron llegando. Acá está el representativo que llega en el bus. Lo veo también ahí a Sergio Adrián. Realmente es muy gratificante también verlo a Gamusa. Y muchos lo pedían a Cristian Árabe. Ahí está también en el bus. Está en el bus, Cristian Árabe. Descendiendo de lo que es este lindo bus. Aquí está el Quique Flores. El saludo también para él, para todos los hinchas de la banda. Le estamos mandando toda la energía positiva. Ahí está el Quique Flores. Por allá está Gamusa. El abrazo para Gamusa. Amigo también de la casa. Todo lo mejor. El éxito del mundo para Sergio Adrián. Para todos los integrantes del equipo. Rodrigo Ramallo. Toda la fuerza del mundo. Salen todos ellos. Ahí está Rodrigo Ramallo. Mis amigos. En esta salida de la banda roja. Ya ha llegado el bus. Ya llegó también los jugadores del conjunto millonario. Ahí va a pasar por acá enseguida a Cristian Árabe. También mucha gente lo va pidiendo. Cristian el saludo también. Ahí está. Toda la fuerza del mundo. Cristian Carmelo. Muchos goles. Muchos goles esperamos. Carmelo de toda la fuerza del mundo. Carmelo del Garañaz también acá. El doctor Kossner también que va a ascender. Creo que ya son los últimos que vienen al aeropuerto. Toda la fuerza del mundo. Profesor Eric Kossner también que se encuentra por acá. El doctor. Y bueno, con toda la fuerza del mundo, mis amigos. Ahora mismo 350 viewers en lo que es este compromiso. Suerte el was ready. Carlos Condori nos dice. El abrazo para Carlos Condori. Eric Robert Cutipa Limachi. Saludos desde Satélite. Ganamos a Olimpia. Nos dice muchas gracias. Para Carlos Poma. Vamos always. Para Oscar Coimbra también nos va escribiendo. El abrazo para él. Para Enrique Cuseta o Alberto. Juan Gualberto. El abrazo para él. Ahí está Luis Salazar. Toda la fuerza del mundo. Toda la energía positiva. Luis Salazar. Le enviamos toda la energía positiva. Hubiese querido, volvemos a remarcar, querer hablar con los jugadores, con todos ellos. Pero nosotros por normativa con Ebol no lo vamos a poder hacer. Respetando lo que significa también esto que ha marcado la Confederación Sudamericana de Fútbol. Nuestro objetivo principal es el de acercar al hincha con el jugador, con el cuadro de la banda roja. Con el jugador. Y ahora lo hemos tenido que hacer de esta manera. Para lo que necesiten del fanático vamos a estar ahí. Ya sea solo con imágenes, pero transmitiendo esta pasión, Joel Aliaga. Efectivamente, transmitiendo ese sentimiento que ha despertado el Club Always Ready en la Ciudad del Alto y en Bolivia entera. El actual campeón boliviano que ya esté en el aeropuerto internacional de la Ciudad del Alto. Bueno, nosotros vamos a volver a ingresar, me parece. Esperamos ahí un poquito. Damos el espacio necesario. Está entrando Luis Salazar que se ve detenido para comenzar un momento. Y bueno, respetando también las medidas de bioseguridad. La filita que vamos a hacer nosotros. También tras saludos a toda la gente que se unido. Bien lo decía Jota, más de 300 personas, más de 300 viewers que están en sintonía de la banda roja en este momento. Despidiendo al equipo de Always Ready. Y nosotros transmitiendo, como siempre en vivo, para todas, todas las personas, toda la hinchada, toda la fanaticada que se ha dado cita a través de las redes sociales. El abrazo para nuestros amigos que nos van escribiendo. Wilder Limachi, que también nos va mandando saludos. Para Mario Mamani. David John Cruz, donde consigo la polera, nos dice. Bueno, enseguida te vamos a responder aquello. Vladimir Mendoza también manda mensajes. Para Guimer Lipa. Vamos, salteños, vamos a ganar, dice. El abrazo para Lati Pimentel. El abrazo también para Jimmy Vino, que también nos está mandando saludos. Para Marcelo LDS, nos dice un abrazo para él. Para todos los fanáticos, eh. Estamos ingresando nuevamente. Bueno, de todas maneras, eh. Estamos pendientes de lo que es la transmisión. Ahí junto a Ricardo Ramírez. Junto a todos los fanáticos del Millonario. Vamos a hacer un último recorrido. Un último recorrido nuevamente, porque toda la gente lo está pidiendo. Un último recorrido para poder también estar junto a la delegación que parte rumbo a Paraguay. La mochila cargada de sueños y esperanzas. Esperemos volver con esa victoria desde el Paraguay, junto contra el Olimpia. Bueno, ahí está el Quique Flores, hablando con el profesor Pablo Godoy. El saludo también para toda la gente que nos está sintonizando. Ahí está Miki, parte de la delegación también. Ya lo que significa el check-in en este momento. Vamos a ver lo que es el check-in en este instante. También con, más que todo, integrantes de lo que significa ya la delegación, eh. Está Óscar Barrenechea, luego Luis Salazar, está Oliver, el doctor Kossiner, los utileros. Todos ellos también parte de lo que significa esta delegación. El único jugador que está por allá es Marquín Numbá, que en este momento también se va retirando. Está con una malta ploma. Se retira Marquín Numbá. Estuvieron conversando ya en la parte del check-in. Todo esto para poder cumplir la previa de lo que va a ser el abordaje para el avión. Y así partir rumbo al Paraguay, Joel. Efectivamente, ¿no? Todas las buenas vibras que le manda la gente a través de las redes sociales. También reflejada en esta transmisión. Estuvieron esperando un muy buen resultado en territorio paraguayo. Es lo que ha venido haciendo el Always Ready en las últimas fechas, sacando muy buenos resultados en condición de visitante. Me imagino que no va a ser diferente en esta ocasión ir a jugar su segundo partido de Copa Internacional. Segundo partido de Copa Libertadores de América en esta ocasión contra el Olimpia de Paraguay. Para poder darle los brillos necesarios. Y nosotros también nos encontramos en el Aeropuerto Internacional del Alto. 12 horas 37 minutos en todo el territorio boliviano. Está de a poquito la gente de Always Ready haciendo ya los últimos apeleos. Los últimos trámites, por así decirlo, antes de abordar ese avión. Que va a llevar la esperanza y el sueño de muchos, muchos ciudadanos de la ciudad del Alto. De muchos ciudadanos en todo lo que significa las cercanías también del fútbol boliviano. Y al fin de cuentas es eso. Es un representante del fútbol boliviano. Un representante del fútbol nacional. Y que tal vez, que hasta ahora, por los resultados y por el resultado demostrado, por el desempeño demostrado, ha ido haciendo mejor las cosas en Copa Internacional. De a poco vamos a tener también ya las últimas tomas acá adentro. De cómo la gente de Always Ready se ve en lo último para abordar y el avión directo a Paraguay. Ahí está, perfecto. Los últimos saludos, mis amigos. Para Jesús Guerrero, Ala Madrid, Ala Always Ready, nos dice un abrazo para él. El abrazo también para nuestros amigos, para Andrés Yujra Maita, saludos, nos escribe. El abrazo para toda la fanaticada, eh. Calizaya John, Vamos Always Ready, muchísimas gracias. Para nuestros amigos también, Nilsson Maita Guarina, nos manda saludos. Para Jorge Luis Ticona Kea, Vamos Always. El abrazo para Leonardo Yawasi, Vamos Always Ready. Nos dice, ¿a qué hora juega? Juega el miércoles, 10 de la noche. Miércoles, 10 de la noche. El abrazo para Aimé Rosario Ovejero. Saludos a Ovejero, desde Argentina, Tucumán. Nos dice un abrazo para Marcos Emanuel y para toda la fanaticada también allá en Argentina. Ya llegó Marcos. Fue de los primeros en llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto, acá en lo que es la salida del millonario rumbo al Paraguay, Joel. Efectivamente fue uno de los primeros jugadores, como siempre temprano y atento, a las disposiciones que tiene el conjunto de Always Ready. Ahora sí ya, me parece, se van a ir directo a la zona de preembarque y de ahí directamente hacia el Paraguay. Amigas y amigos, ha sido un gusto nosotros nos vamos a reencontrar en una siguiente transmisión. Jota, estamos despidiendo con las mejores vibras al equipo de Always Ready. Con toda la fuerza del mundo, les mandamos a los jugadores de la banda, a la delegación, cuerpo técnico, cuerpo médico, a todos ellos, toda la fuerza del mundo y esperemos un gran resultado para lo que va a ser el encuentro contra Olimpia del Paraguay. Permiso.